¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Bueno, hoy estoy aquí, estoy tomando un café. ¡Ay! Esta tacita me la regalaron en el desigual, ¿vale? Por hacer una compra, una gran compra, digamos. Vamos, que me gasté el dinero y entonces me regalaron una tacita. Bueno, me estoy tomando el café porque acabo de comer. Y os voy a enseñar algunas compras que he hecho en Primor, en H&M, en C&A y en Mercalzados. ¿Qué? Pues ahora os voy a enseñar la coprita. Vale, aquí, encima. Bueno. Primero os voy a enseñar lo que he comprado en el Mercalzados, ¿vale? Me compré este bolsito. Estaba de rebajas, al 50%. Me costó 15 euros. Es así afolchado, súper cómodo, no pesa nada. Y también me compré, me compré, me compré estas bambas para el gym, para el gimnasio, que dentro tienen como si fueran discoelástico, ¿vale? Para la pisada, ¿vale? Para que cuando pises, si yo aprieto con el dedo, se ha quedado la marca y vuelve a su sitio. A ver si se ve. Si aprieto, se queda la marca, ¿veis? Y vuelve. Son para hacer ejercicio en el gimnasio. No las utilizo para correr ni nada. También, ah, y me costaron 25 euros o 15 euros. Bueno, estaban de rebajas, o sea que luego también me compré estas, estas bambas, pero estas son ya para velar. Todo esto es cuña, todo esto de aquí dentro. Son bastante altos, con velcro, y dos cremalleras aquí al lado. También son del Mercalzados. Y estas creo que me costaron 29,99 o algo así. Tienen brillo, tienen brillito. O solo por delante, o por detrás, ¿no? Y luego me fui al Carrefour. Como os he dicho, también he comprado en el Carrefour. Y había dentro del Carrefour, había una sección de rebajas que habían hecho. Y me encontré estos botines, que no son muy altos, de tacón. Como veis, son bajitos. Yo normalmente el tacón que llevo es este. La verdad, estos son los que utilizo ahora, ¿vale? Me he comprado este, pero no son tan altos, pero sí son súper cómodos. Tienen aquí cremallera. Son como de ante, negro. Este hace como un pelito. Y estos estaban por 25, me los compré por 5 euros con 99. Y luego, también en el Carrefour, esperad que lo cojo, estas zapatillas. Que ya las he estrenado. Es más, me las voy a poner ahora. Que es como un cerdito, que mono, con su colita y todo. Mirad, que graciosa. Es como una gomita. Me costaron un euro con 99. Estaba todo súper rebajado. Así que aproveché, pues, para comprarme unas botitas y las zapatillas. Bueno, y luego me fui al Primor. Y en el Primor me compré esta paleta de colores. Es en metal. Mirad, es en metal. ¿Vale? Estos son los colores. Aún no lo he estrenado. Lo estaba mirando antes. Tengo aquí el plastiquito que va aquí. ¿Vale? Y este me ha costado un euro con 99. Luego, también en el Primor. Es que yo, para el gimnasio, me llevo este. ¿Vale? Y como veis, ya queda poco. El Amber Glamour. Pero este se ha agotado. Este ya no lo encuentro. Ni en el Primor y por internet, online, tampoco. Como que se ha agotado. Así que, bueno, como se me estaba acabando, pues, digo, voy a envidarme otra cosa. Porque es para, más que nada, para el gimnasio. Cuando te acabas de duchar y eso, y como salgo siempre corriendo, pues, para echarse un poquito. Y además es que hidrata y es perfumado. Entonces, me compré este por 2,99. Love y seduce. Y huele muy bien. Huele como a cereza. Hay de varios olores, pero a mí me gustan dulces. Así que me compré este para llevar al gimnasio. Luego me compré este champú de pal... No, es gel de ducha. De leche y miel. Palmo libre. Y me costó un euro. Para llevar también, como es pequeñito, para llevar en la mochila del gimnasio. Luego me compré esta mascarilla, que no la he probado nunca, pero quiero probarla. Unicorn. Vale, esta. Que me costó un euro con 99. Y ahí te explica cómo se debe poner y eso. Mascarilla colágena y vitamina C. Está muy bien. Lo probaremos, a ver qué tal. Luego la esponjita. Me compré esta esponjita. Porque... Para llevarla también al gimnasio. Porque la bolsita que tiene, como veis, es de estas. Que se cierran así. Y para llevarla metida en la bolsita cuando está húmeda. Y esta me costó un euro. Y bueno, luego me pasé del primor. No tengo nada más. Pero luego me pasé por el NYX. Y me compré esta paletita de NYX. Que creo que me costó 5 euros y algo. O 6 euros. Esta. Os voy a la voy a abrir. Espera que la veáis. Mejor. Como veis, aún no la he estrenado. Hay estos dos. Este y estos dos que brillan un poquito. Tienen un poquito de brillo. ¿Veis? Lo pongo así a la luz. Y está muy bonito. Así que es lo único que me compré de NYX. Luego me fui al H&M. Y en el H&M me compré. Y compré. Bralitas. Esto no os lo voy a enseñar. Pero bueno. Son un pack de 2, 4, 6, 7. Bralitas. Por 14 euros. Con 99 euros. Estas son de algodón. Son también para llevar al gimnasio y eso. A reponer palitas. Y también me compré en el H&M un jerseycito. Este es más ya para el tiempo que viene. Es súper finito. Es muy finito. Así. De cuello redondo. De cuello redondito. Es muy finito. Pues para poner con... Muy sencillo. Pero es un jerseycito básico. Para llevar con tejanos y eso. El tacto es muy suavecito. Ay. No os he dicho el precio del jersey. 12,99 euros. 12,99 euros. Bueno. Luego. Así. Luego en el Seiya. Me compré. Calcelines. También para reponer un poquito. Calcetines. Vienen 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 pares. Si lo ponen aquí. 10 pares. Por... 7 euros. Vale. Para... Para reponer calcetines. Y... también me compren, voy a sentarme bien, este tejano, este tejanito es clarito, es más clarito ahora para el tiempo que viene y eso, que es de este de, que hace un poquito de campana abajo, a mi me gustan, me gustan más que sean anchitos de abajo de campana que no le jeans, a mi los leggings como que no me, no sé, no me hacen mucho, prefiero estos y me gusta que me llegue bien abajo en el zapato o sea, si yo llevo el zapato, me gusta que la pierna sea ancha, os lo voy a enseñar y que vaya así a ver si lo consigo, que vaya, que tape un poquito lo que es, un poquito más, así a mi me gusta este largo, por ejemplo, vale, que tape un poquito el botín, ese largo me encanta no como el del dibujo, porque el del dibujo, el del dibujo parece que vaya a cazar ranas pero bueno, pues estas son las cositas que me he comprado en el C.I.A., en el H.I.M., Primor, Mercalzados y Carrefour así que espero que os hayan gustado estas compritas y bueno, ya sabéis, si os ha gustado, darle al like, un besito y hasta el próximo vídeo adiós adiós